El Reino Unido soportó su día más letal desde que inició el brote de COVID-19 en el territorio británico con 648 nuevos decesos registrados este viernes, lo que elevó su tasa total a 3.605. A medida que el gobierno británico se ha visto presionado para aumentar la cantidad de pruebas que se realizan en todo el país, el Departamento de Salud dijo que hasta las 9 de hoy han sido evaluadas un total de 173.784 personas, de las cuales 38.659 dieron positivo. Para las 16 horas del jueves, de las personas hospitalizadas en el Reino Unido por coronavirus, 3.605 desgraciadamente han muerto, agregó la entidad británica. Como medida para hacer válido el confinamiento, la policía ha emitido más de 140 avisos de sanciones a quienes no han respetado las reglas solo en Escocia. La reina Isabel II grabó un mensaje especial sobre el brote de coronavirus que se transmitirá el domingo, anunció este viernes el Palacio de Buckingham. El discurso televisado a la nación será solo el cuarto de su reinado en 68 años, emitidos durante tiempos de crisis y dolor nacional. Los discursos anteriores fueron sobre la muerte de su madre, la reina madre, en 2002, antes del funeral de Diana, princesa de Gales, en 1997 y sobre la primera guerra del Golfo en 1991.